De tanto correr por la vida sin frenos Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé qué siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber Que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 De tanto correr por ganar tiempo al viento Queriendo robarle a mis noches Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 A ella le crecieron alas Elevó su vuelo Se llevó el amor A mí Una lanza al pecho La calle mojada Sin sol me quedé Amante, gaviota, querida De noches enteras Devuélveme el alma Que muero de pena Y amor Amante, gaviota, querida De altura soñada Gaviota, querida Suéltame la cruz Que no te hice nada Solo que te amé A ella le alcanzó un recuerdo De tu voz de tu voz Robándome el alma Y se echó a volar A mí Divuélveme el alma Que muero de tu voz Que muero de pena Y amor Amante, gaviota, querida De altura soñada De altura soñada Suéltame la vida Que no te hice nada Que no te hice nada Usted 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 Que me obliga a pelear por la vida Usted Que no siente en su piel mis heridas Usted Que hasta ignora que he sido un suicida Usted Usted Que no sabe que paso las noches soñando tenerla Solo a usted 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 Que ha encontrado su vida servida Usted Que no tuvo ninguna caída Usted Que no supo jamás del amor Verdadero No tenga resenos De quererme a mí Yo tengo coraje Lo siento en el pecho Pelear por la vida Me ha dado el derecho De ganarme todo a golpes o a besos Con la fe de un niño Que nunca creció Por eso es que quiero Pelear por la vida Ganarme el cariño Que nunca me dieron Aunque en el camino que marca el destino Yo arriesgue mi honor Yo arriesgué mi honor Yo arriesgué mi amor No tengo que pasar 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 Usted Que ha encontrado su vida servida Usted Que no tuvo ninguna caída Usted Que no tuvo ninguna caída Usted No tenga recedes de quererme a mí. Yo tengo coraje, lo siento en el pecho, pelear por la vida me ha dado el derecho de ganarme todo a golpes o a besos con la fe de un niño que nunca creció. Por eso es que quiero pelear por la vida, ganarme el cariño que nunca me dieron aunque en el camino que marca el destino yo arriesgué mi honor. Pelear por la vida me ha dado el derecho de ganarme todo a golpes o a besos con la fe de un niño que nunca creció. Por eso es que quiero pelear por la vida, ganarme el cariño que nunca me dieron aunque en el camino que marca el destino yo arriesgué mi honor. En la muñeca y en zapatos los pies, como todos los niños te trajiste al nacer y un camino alto y bajo que poder recorrer. O está abajo un trocito, o está arriba después y aunque te haga calor que te da igual por el sol, que la sombra está bien pa' los blandos de piel que les pique el sudor. Si le da por llover, no te debo por correr, que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Cuando apriete el calzado y otras cosas también habrá sitio a tu lado que llamará una mujer y no habrá energía pa' seguir a tu pie. Andarás de mañana y yo de atardecer. Y aunque te haga calor, quédate igual por el sol, que la sombra está bien pa' los blandos de piel que les pique el sudor. Si le da por llover, no te debo por correr, de mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Más temprano o más tarde. Más temprano o más tarde, parará tu reloj. Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo. Y si no mal de muchos, que funciona tan bien, aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender. Y aunque te haga calor, quédate igual por el sol, que la sombra está bien pa' los blandos de piel que les pique el sudor. Y si le da por llover, no te debo por correr, de mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Y aunque te haga calor, quédate igual por el sol, que la sombra está bien pa' los blandos de piel que les pique el sudor. Y aunque te haga calor, quédate igual por el sol. Y aunque te haga calor, quédate igual por el sol. Y aunque te haga calor, quédate igual por el sol. Y aunque te haga calor, quédate igual por el sol. Porque soy amor de blanco, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas velas que odió. Muñecas locas que navegan entre copas, esas velas que odió. Dile que soy alto y soy delgado, millonaria un pedernino, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella y que le ha tocado a ella estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, que fascina te meter a un paso al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me agarrabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas velas que odió. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, que fascina te meter a un paso al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me agarrabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción, siento que es capaz de mí. Y no sé por qué razón, los celos me están matando, quiero estar cerca de ti. Y mi amor te está esperando, yo te quiero hacer feliz. Ay, 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 amor, como tú me estás mirando, pero el tiempo va pasando y yo sin poderte hablar. Y no dejo de esperar, que el tiempo te acerque a mí. Que hay momentos que soñar, es lo mismo que sufrir. Mientras tú estás sonriendo, yo apenas puedo vivir. Deseándote en silencio, deseándote en silencio, sin podértelo decir. Ay, 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 amor, como tú me estás mirando, pero el tiempo va pasando. Y yo sin poderte hablar. 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 Yo de ti no aparto mi mirada. Y yo sin poderte hablar. Y verte ahí me desespera. Y yo sin poderte hablar. Y ya no puedo controlarme. Y yo sin poderte hablar. Daría la vida entera por besarte. Y yo sin poderte hablar. Ay, daría la vida entera por abrazarte. Y yo sin poderte hablar. Pero tan solo puedo mirarte. Y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar. Qué mala suerte que tengo. Y yo sin poderte hablar. Que no puedo ni contarte. Y yo sin poderte hablar. Cuáles son mis sentimientos. Y yo sin poderte hablar. Cuánto llegaría a amarte. Y yo sin poderte hablar. Pero tan solo puedo mirarte. Y yo sin poderte hablar. 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 Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel treinta Tres años, nada más Con media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como usted Quien lo diría A veces un nido hacia atrás Con la nostalgia que va Y recordar Y recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy si quiero apostar Y hoy si quiero apostar Treinta y tres años Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Treinta y tres años Que se va Quien lo diría De querer a quien lo pida Amor mío Amor mío Tu rostro querido No sabe guardar Secretos de amor De querer a quien lo pida Gracias por ver el video. 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 What a woman... 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 FUISTE MÍA Solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada, fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban, fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era fresca. FUISTE MÍA 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 Gracias por ver el video. 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 Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Despertar de tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acércate. Un desayuno. Gracias por ver el video. Buenos días corazón. Acércate. Un desayuno. Un desayuno. Dulce. Dulce. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un desayuno. 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 Yo sabía que al final, descubrían tu juego Ocultar, no se puede ocultar, el amor cuando es cierto ¿Y ahora qué? Quédate junto a él, sin dudar, sin remedio Porque quien sobra aquí soy yo, quien sobra aquí soy yo Porque soy quien después llegó, quien después te quiso Quien sobra aquí soy yo, quien sobra aquí soy yo Aunque soy el que más te amó, quien más te ha querido Ya lo ves, no es tan fácil tener el amor compartido Sin querer, llega un día sin querer, que alguien se siente herido Ocultar, no se puede ocultar, el amor cuando es cierto ¿Y ahora qué? Quédate junto a él, sin dudar, sin remedio Porque quien sobra aquí soy yo, quien sobra aquí soy yo Porque soy quien después llegó, quien después te quiso Quien sobra aquí soy yo, quien sobra aquí soy yo Aunque soy el que más te amó, quien más te ha querido Porque quien sobra aquí soy yo, quien sobra aquí soy yo Aunque soy el que más te amó Quien más te ha querido Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra Que en cuestión de amor es nunca de ganar Yo que había jurado no jugar con ella Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Tropecé de nuevo y con la misma piedra Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra A veces los recuerdos duelen casi tanto como duele el tiempo Y va mi pensamiento hacia el pasado donde pude ser feliz Buscando aquellos besos que perdí, aquellos juramentos olvidados Aquel amor pequeño que hoy podía ser gigante para mí Qué rabia da saber que has malgastado algo importante en esta vida Que a veces llegas demasiado tarde al banquete del amor Los sueños que han pasado sueños son, se caen como castillos en la arena Las penas del amor que se ha frustrado, es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar porque saben a llanto Como duelen las penas de amor, el amor duele tanto El tiempo dulcifica los paisajes que han quedado en la memoria Parece que perdonan los errores más amargos Pero no Si ayer te equivocaste, déjalo No puedes escapar de tu condena Las penas de amor, las penas de amor, las penas de amor que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar porque saben a llanto Como duelen las penas de amor, el amor duele tanto Penas de amor, penas de amor, penas de amor Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor, que vuelven del pasado Que te hacen llorar porque saben a llanto Como duelen las penas de amor, como duelen las penas de amor El amor duele tanto Tanto Duele tanto Tanto Duele tanto No te sorprendas No te sorprendas si un día por la calle Ves que mi boca te busca en otros besos No te sorprendas No te sorprendas amor Si alguna tarde Me ves hablando solo en un café No te sorprendas si un día del otoño Me ves perdida Corriendo por el parque Quedé atrapada una vez En su mirada Y me he quedado presa de su amor Amor Poema inacabado que se lleva al mar Pometa de colores que se echó a donar Y nunca, nunca más volvió Te quise Te quise Y ahora nos decimos adiós Amor Te quise Repitiendo la palabra Amor Será que se ha quedado para siempre aquí Como un recuerdo más Te quise Y ahora nos decimos adiós No te sorprendas si un día entre mis cosas Descubres algo que ya no lo recuerdas No te sorprendas amor Si en mis bolsillos Descubres esas cartas de amor No te sorprendas si un día no me encuentras Iré a buscarle cruzando otra mañana No te sorprendas amor Si entre mis libros Encuentras unas flores sin color Amor Amor Poema inacabado que se lleva al mar Cometa de colores que se echó a volar y nunca más volvió Y quise, quise y ahora nos decimos adiós Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor Será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más Y quise, quise y ahora nos decimos adiós Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor Cometa de colores que se echó a volar y nunca más volvió Y quise y ahora nos decimos adiós Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos, nació de la alma Amor, 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 amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 amor Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos, nació de la alma Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, 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 amor Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos, nació de la alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos ha escrito Cómo decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Pero no sabes cuánto te quiero Pero no sabes cuánto te quiero Voy desechando todo lo que pasa por mi corazón A mente abierta en todos mis sentidos Solo vas quedando tú Como un pequeño trazo de Dalí Todo tu encanto se percibe en esta piel El mismo cielo cabe en tu interior Y es de tu luz que se alimenta el alma mía El alma mía, el alma mía El alma mía Contigo es amar Y después Lo daré en un beso Sublime Sublime Contigo es amar Y saber Y saber Que amarte Me es imprescindible Mi corazón es poco Para habitar en ti Y mi razón es tanta Para vivir Por ti Tú no me impides desatar los duendes de mis fantasías Cuando tus manos sabidas de mí Saben hacerlo todo bien Sobre tu vientre se pueden sembrar Todos los sueños que algún día prometí A tu costado es donde atraca el fin De mis deseos y mis pocas alegrías Mis alegrías Mis alegrías Mis alegrías Mis alegrías Te adoran Contigo es amar Y después Amar Gox Lo daré en un beso Sublime Contigo es amar Y saber que amarte me es imprescindible Mi corazón es poco para habitar en ti Y mi razón es tanto para vivir por ti Mi corazón es poco para habitar en ti Y mi razón es tanto para vivir por ti Como noche, como sueño, son los ojos en el de mi amor Manuela Como estiga en primavera, como luna llena es mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tiene mis sentidos presos y en todos mis besos son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde encontré a Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus mensos y ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 La leyenda La leyenda La leyenda Claro, ella pasa junto a mí, pero va contigo y yo respeto a mis amigos Y me mira sin parar, mira, te lo digo Ella me dispara en corazón, solo con el fuego tercio pelo de su mano Y se acerca demasiado a mí, oye, soy humano Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Suave Sin poder no remedía Ella Me confía sus más íntimos secretos Si supiera cómo estoy Sabes Yo no quiero Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Esa loca me provoca sin saberlo bien Porque somos tan amigos, porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo Si no fuera tu mujer, sería mi mujer Tu mujer Tu mujer Es la flor más excitante que he podido ver Tu mujer La sonrisa más picante casi casi infiel Tu mujer Tu mujer Tu mujer Tu mujer Niña Niña No juzgues sin saberlo, no soy lo que parezco Y te puedo lastima Y te puedo lastimar Niña, no estás tomando en serio Y yo soy un bebé Y yo soy un bebé Que navega en libertad Y yo soy un bebé El amor es así Haciendo tu historia Haciendo tu historia Haciendo tu historia De falsas promesas Niña, no puedo engañarte Y antes que suceda Y antes que suceda Prefiero volar Y quedarme solo Niña, carita de ángel en que no hay ni sueña, tú te mereces tanto, que por un rato no vale la pena llorar. Niña, la vida no termina, no acabará tu risa por un rato en soledad. Niña, amar es alegría y tú eres poesía que no debe terminar. El amor es así, pierdes por apostar y no puedes seguir. Haciendo castillos en nubes de arena, haciendo tu historia de falsas promesas. Niña, no puedo engañarte y antes que suceda prefiero volar y quedarme solo. Niña, carita de ángel, en que no hay ni sueña, tú te mereces tanto, que por un rato no vale la pena llorar. Niña, carita de ángel, en que no hay ni sueña, tú te mereces tanto, que por un rato no vale la pena llorar. En la distancia, tu recuerdo, vive en mi, yo que fui, tu amor del alma, y a tu vida, tanto di, que será de ti, donde estás que ya, a mi atardecer, ya no has vuelto más, quien te cuidará, vivirá por ti, quien te espera, Natalia, Natalia, ayer mi calma, hoy cansado, de vivir, de vivir, sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mi, que será de ti, donde estás que ya, el amanecer, no oye tu cantar, que será de ti, no te importa ya, que yo sufra así, Natalia. ¿Quién te cuidará, vivirá por ti, quien te esperará, Natalia? ¿Qué será de ti, no te importa ya, que yo sufra así, Natalia, Natalia, Natalia? Así es amor, como el rocío que nos cubre al despertar, así es amor, así es amor, cual la primera luz del sol, que brilla más, así es mi amor, y es tanta la felicidad que tú me das, que son tus ojos para mí, un manantial de luz. Déjame sentir, en cada beso la dulzura que hay en ti, y en el final, y en el final, de cada día habrá un nuevo amanecer, porque te amo, te amo, te amo, como nadie te amó, si yo te amo, te amo, te amo, y nadie te amará, así. Porque te amo, te amo, como nadie te amó, porque te amo, te amo, como nadie te amó, si yo te amo, te amo, te amo, como nadie te amó, como nadie te amó, si yo te amo, te amo, como nadie te amó, si yo te amo, como nadie te amó, si yo te amo, como nadie te amó, 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 Escondidos entre almohadas Sin rozarnos, sin hablar Respaldas Despiertos Simulando que soñamos Pensativos desonados Hasta ver la claridad Despiertos Despiertos Alguien tiene que ceder Dar un paso hacia adelante Aunque tenga la razón Hay que abrir el corazón Y lanzar el odio al aire Alguien tiene que ceder Y soltar palomas blancas Y abrazarnos de una vez Y morirnos de querer Antes que el amor se valga Distantes Muchos días ya distantes Situación insoportable Que tenemos que vencer Cuanto antes Callados Como niños Enfabados Nadie extiende al fin La mano Ni da su brazo A torcer Callados Callados Alguien tiene que ceder Alguien tiene que ceder Dar un paso hacia adelante Aunque tenga la razón Hay que abrir el corazón Y lanzar el odio al aire Alguien tiene que ceder Y soltar palomas blancas Y abrazarnos de una vez Y morirnos de querer Antes que el amor se vaya Alguien tiene que ceder Alguien tiene que ceder Alguien tiene que ceder Y soltar palomas blancas Y soltar palomas blancas Y abrazarnos de una vez Y morirnos de querer Antes que el amor se vaya Antes que el amor se vaya Alguien tiene que ceder 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 Denn du weißt, heute muss ich von dir gehen. Bésame Amor, wir haben keine Wahl. Einmal sagt man sich auch wiedersehen. Schön wie nicht zuvor, weil jeder Tag mit dir. Darum komm ich wieder, glaube mir. Weine nicht, weine nicht, weine nicht. Ein Jahr ist bald vorbei. Bésame Amor, wir bleiben, wir treuen. Bésame Amor Bésame Amor Bésame Amor Bésame Amor Bésame 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 Küst mich auf Wiedersehen Bésame 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 Gracias por ver el video. 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 Atrapado en río Atrapado en río Por su vida Atrapado en río Cosí yo Y Perdido A vivir Ahora A vivir Y 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